Tres accidentes de tránsito se registraron este fin de semana en Huancayo, uno de ellos donde un anciano de 80 años habría sido embestido por un taxi que lo dejó en la central de Serenazgo, otro donde el conductor de un vehículo menospreció el trabajo de efectivos cuando estos intervenían una moto lineal donde el copiloto no usaba casco y el tercero un choque de dos vehículos donde se registró pérdidas materiales. El primer caso ocurrió al promediar las 4 de la tarde del sábado 12, cuando un octogenario habría sido impactado por un taxi en el Girón Ancash y el Girón Loreto. El señor de la tercera edad se acercó a la central de Serenazgo ubicada a intersecciones del Girón Puno y el Girón José Galvez a solicitar apoyo. El abuelito fue identificado como Félix Javier León, de 82 años, el cual se quejaba de dolor en distintas partes del cuerpo, manifestando haber sido impactado por un vehículo, subiéndolo el conductor a su taxi y llevándolo a la base de Serenazgo, donde le hizo bajar indicándole que retornaría con sus medicamentos, procediendo a retirarse rápidamente. El accidente se habría suscitado al promediar las 3 y 14 de la tarde, donde gracias a las cámaras de vigilancia se pudo saber la placa del vehículo, la cual es BW2Y639, de la empresa Poliscar Santa Rosa, procediendo a los agentes a trasladar al señor al Hospital de Salud Jurisdicción El Tambo, donde fue ingresado por emergencias, quedando a cargo del personal médico de turno con diagnóstico, contusión moderada en pie izquierdo y descarta de fractura, quedando en traumatología. El segundo caso ocurrió al promediar las 4 y 13 de la tarde, cuando en el momento que los agentes serenos se encontraban realizando su patrullaje de rutina por la avenida Guardia Civil, visualizaron a una moto lineal de placa 63239W que se encontraba desplazándose, encontrándose el acopiloto sin el casco de seguridad, motivo por el cual se procedió a intervenirlos. Al estar entrevistándose el efectivo policial con el conductor de la moto, quien se identificó como Rafael Fabián Luis, de 21 años, se acercó al vehículo de placa BW4G359, descendiendo el conductor, identificado como Richard Nelson Tolentino Muñoz, el cual con una actitud prepotente interrumpió la labor del efectivo, menospreciando su trabajo e indicando que no tendría ninguna potestad de intervenir la moto, asimismo insinuando que se estaría haciendo un cobro al joven. Debido a esto, el efectivo policial procedió a intervenir al conductor del automóvil, solicitándole los documentos de su vehículo, no contando este con su licencia de conducir. Ambos vehículos y conductores fueron trasladados a la comisaría central para que se den las diligencias correspondientes. El último caso ocurrió al promediar las 9 y 24 de la noche en las intersecciones del Jirón Huánuco y el Jirón Junín, ya que se habría suscitado un accidente de tránsito. Al llegar se visualizó a los conductores de los vehículos discutiendo acaloradamente, pudiéndose observar que el choque habría sido entre el vehículo color negro de placa AEK-439, el cual tenía el parachoques delantero destrozado, y el auto color plomo de placa BW4J542, el cual presentaba una bolladura a la altura de la puerta trasera del lado derecho. Se procedió a entrevistarse con ambos conductores, llegando también un patrullero del escuadrón de emergencias, junto con los que se procedió a realizar el traslado de los conductores y sus vehículos a la comisaría central para que se den las diligencias del caso.